Ayer publiqué yo mi felicidad, se lo pedí a Dios y llegó cuando tenía que llegar. Muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación. Nunca es tarde, la esperanza es lo último que se pierde. Shari Sid sorprendió a propios y extraños al anunciar que recientemente se comprometió con su pareja, Pedro Canavati. Mediante redes sociales, la actriz y cantante dio a conocer detalles acerca de esta romántica pedida de mano. Y es que también su familia pudo ser testigo de esto, así que definitivamente es un día que nadie olvidará. Mediante su cuenta oficial de Instagram el pasado 5 de mayo, Shari Sid compartió una serie de fotografías donde confirma que se comprometió con su pareja, Pedro. En esta publicación, Shari Sid, de 52 años de edad, destacó que esta propuesta se dio en el momento y en el tiempo adecuado. Y que debido a la enociación...